Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video y como habrán visto en el título, el video del día de hoy se trata de dibujar comidita. Esto es un video que había pensado aquella vez que dibujé a Kaito conmigo comiendo pizza y había dicho, che, estaría bueno algún día hacer un video dibujando comidita y varios me dijeron que sí y luego a lo largo del tiempo me estuvieron comentando de vez en cuando, che, ¿para cuándo el video dibujando comidita? Y here I am. Sí chicos, empecé dibujando una banana, algo muy sencillo y boludo. He dibujado bananas en el pasado, sobre todo gracias a la influencia de Kagamine Len, my best friend, pero bueno, sí he dibujado bananas en el pasado, pero como que nunca les presté atención y ahora es como que busqué imágenes de referencia para ver cómo era una banana. Sí, no sé, no es muy complicado, pero es como que tampoco siempre las hago bien, así que intenté hacerla bien. Lo siguiente que elegí dibujar para este video es un pomelo, me encantan los pomelos, los pomolos. En otros países se les dice toronja, pero bueno, es como esta naranja más grande y con un sabor más amargo también. Ay, me encanta. Es una de mis frutas favoritas. Ay, me encanta mucho la fruta, chico. Por eso empecé dibujando frutas, de hecho. Porque en este video, si bien pensaba dibujar cosas saladas, dije, no, vamos a dibujar cosas dulces. Ah, tenía muchas ganas de dibujar cosas dulces, me gustan mucho las cosas dulces, mucho más que la comida salada. De hecho hice un video hablando solamente de comida, Dios mío, qué mala calidad tiene ese video. Bueno, bueno. No sé por qué razón, motivo o circunstancia flasheé que poner lettering ahí quedaba bien, pero siento que sí, complementa un poco, como para que no sea solamente las cosas volando por ahí. Lo siguiente que decidí dibujar es un helado de conito, o cono helado, o cono de helado. Como ustedes le digan, es un cono de galleta o no sé qué mierda será esa masa. Con una bochita de helado de frutilla o fresa, como le dicen en otros países, y arriba una de vainilla. En mi mente es de vainilla. Podría ser de crema, crema americana, pito también, pero no, es de vainilla. Vainilla, como le decimos en Argentina. Vainilla, chicos, por favor. Si bien no es la primera vez que dibujo helado de este tipo, porque me gusta mucho el helado y acaito también, entonces siempre estoy influenciada ahí para dibujar muchos helados. Sentía que era necesario hacerlo en este video porque estoy dibujando también cosas que a mí me gustan. O sea, no iba a dibujar, no sé, algo que no me gusta. Lengua a la vinagreta. No me gusta la lengua a la vinagreta. O sea, no iba a dibujar eso de comida. No, no, no. Estoy dibujando cositas dulces, entonces tenía que haber un helado gay. Después empecé a agarrar más cosas que dije, che, esto lo tengo que dibujar, así que ya lo traje al lienzo. Y lo siguiente que elegí para dibujar es un cheesecake. Me encanta el cheesecake, la puta madre. Pero, ay, no sé, siento que bien hecho es como que no tiene que ser demasiado dulce y tampoco tiene que tener demasiada mermelada o no sé, o jalea. ¿Qué mierda tiene ahí arriba? Bueno, no sé, es como que en algunas recetas como que es mermelada y otros como que no sé, algo. Y con frutos rojos. Pero nada, me gustan mucho los dulces, chicos. ¿Qué voy a hacer de mi vida? O sea, nunca había dibujado un cheesecake. ¡Ah, sí! Había dibujado un cheesecake. Se los voy a dejar en pantalla, si es que me acuerdo, porque después digo que lo dejo en pantalla y no lo dejo en pantalla porque no me acuerdo. Pero era cuando jugábamos Pokémon Go y una vez me aterrizó un Pitchy arriba de mi cheesecake y era como, no sé, divertido. Pero bueno, acá dibujé el cheesecake dentro de este estilo que estoy manteniendo en este lienzo y en este video que es así más o menos como anime, ponele. O sea, no es tan sencillo, aunque sí es sencillo. Podría ser mucho más detallado, pero no sé, siento que si algún día quiero tener un estilo más detallado no hacer comida con lo que empiece a dibujarlo. Chicos, debo advertir que este video es re poronga. Perdón, les hice fumarse cuatro minutos para declarar este video muy poronga porque ninguno de estos dibujitos va a ser algo muy elaborado o una ilustración completa. O sea, son comidas flotando, chicos. ¿Se dan cuenta que están viendo un video de Melisa dibujando comida flotando? Bueno, pero está rica. Y bueno, acá estaba haciendo mi lettering homosexual. Estaba intentando ahí ver de usar otro pincel para que me quede el lettering bien piola. Ustedes saben, yo siempre uso el pincel que viene por defecto del SAI y siempre son re poronga. Debería personalizar mis pinceles o descargar pinceles de una. Lo que sigue acá es una, bueno, dos donas. Me encantan las donas. Aunque creo que de acá es como lo menos saludable que he dibujado. Bueno, no, después se vienen cosas menos saludables todavía. Pero hasta acá todo venía bastante light. También pensaba en dibujar un licuado, pero tipo un licuado es como que... No es tanto comida, es como una bebida, ¿no? Aunque, bueno, no sé. Pero siento que no era muy llamativo de dibujar porque iba a usar, no vectores, pero la capa de líneas de SAI para hacer el vaso y como que no. Así que, eh, donitas. Hice la clásica de, ¿cómo se llama esto? El glaseado rosa con las chispas de mierda. Y otra hice color Mary con más glaseado ahí como si fuera el chorrito de Huascar. Y brilla, ¿viste? Porque las donas tienen que brillar. Estaba pensando, ¿le pongo donuts? Ah, o sea, donut o le pongo donut. Bueno, le puse donut. Chicos, esto que viene acá. ¿Ustedes conocen esto? Esto es un budín de pan. Ah, bueno, por lo menos en Argentina es como un postre muy clásico. En los restaurantes casi siempre lo tienen. Budín de pan es como la mezcla del flan. Todos conocemos lo que es un flan, ¿no? O sea, flan. Ah, bueno, es básicamente eso, pero con pan. O sea, generalmente se hace el budín de pan para no desechar el pan del día anterior. Tipo, para que no te lo comas ahí todo ya duro, humedecido. Sobre todo acá en Buenos Aires que hay una humedad de mierda y tipo, vos dejas el pan y al día siguiente ya tiene una humedad, es horrible, es incomible. Bueno, hay gente que la come porque no le queda otra opción, pero bueno, hay gente que le gusta hacer budín de pan y es eso, la mezcla del pan con flan seguramente te va a dar un montón de diferencias que yo estoy olvidando. Bueno, no olvidando porque de hecho no la sé, pero es uno de mis postres favoritos. Cuando estamos así en restaurantes o lo que sea es como me dicen, y mira, tenés una saludable ensalada de frutas o un engordador y dulce budín de pan. Y yo, no, dame el budín de pan. Pero Belisa, mañana bailás. ¡Dame el budín de pan! Pero bueno, nada, amo el budín de pan. De pan, me salió con M, pero no es con N. Ah, y bueno, en la parte de arriba tiene todo como caramelito, igual que un flan, digamos, y nada, brilla y me hace muy feliz que brille. Esto también se puede servir con un poco de dulce de leche o un poco de crema. Y lo último que voy a estar dibujando en este lienzo va a ser un churro con forma de corazón, chicos. ¿Cómo me gustan los churros, chicos? En los últimos años estuve negando un poco mi pasión por el churro porque es como que, ay, no, está frito, mejor me como algo dulce, pero que no sea necesariamente frito. O sea, porque ahí estaba comiendo harina, azúcar, dulce de leche y encima frito. O sea, todas las peores cosas que puedo agregar a mi dieta, eso es un churro. Entonces lo estuve negando durante bastante tiempo, pero lentamente este último año me dejé enamorar. O sea, yo iba caminando por la calle, veía un lugar que vendía churros y como que, ok, le voy a dar una chance. Y es como que, ay, sí, amo los churros. Justamente hace poquito les había contado en Twitter y en Instagram que soy muy amante de los dulces. Y en realidad también soy bastante propensa a caer en adicción a los azúcares y las harinas, lo cual son dos cosas muy, muy malas para el cuerpo. O sea, ok, comer un poquito de vez en cuando está bien. Pero yo cuando caigo en adicción me refiero a que todos los días me despierto pensando en comerme un alfajor y que después quiero comer galletitas y gomitas y hacer pochoclos con un montón de caramelo y ir a Starbucks. ¡No! Son todas cosas que hacen muy mal en exceso y yo lo que hacía era eso, consumirlo en exceso y básicamente eso era lo que comía todo el día. Y comer azúcar y harina todo el día te deja con pocas, pocas, muy pocas energías. A principio de año tuve una recaída emocional por el final de Banana Fish y después tuve mis bloqueos artísticos creativos. Y sumado a la mala alimentación yo estaba muy desganada, muy desmotivada, había subido de peso gracias a todas estas azúcares hermosas que se ven dibujadas ahí, pero no son tan sanas en realidad. Acá de fondo mientras hablo les voy a dejar un speedpaint pelotudo que hice de este intento de pastelito torta fuera de mi estilo porque no estaba usando Lignard. Solamente estaba intentando usar pinceles deformes para hacer que se vea no realista, pero más o menos cool y diferente a mi estilo. Había comentado eso en Twitter y en Instagram de que me encantan los dulces justamente para decirles que no me regalen dulces cuando me ven en eventos y esas cosas. Porque me hacen mal y al final no me los termino comiendo todos o los como muy de vez en cuando. Y tipo, siento que no tiene sentido, prefiero que ustedes ahorren ese dinero y no me compren cosas para mí, sino que se compren algo que ustedes quieran comprar. No sé, ahorrense y cómprense materiales de dibujo para ustedes o no sé, cómprenle un juguetito para sus gatitos. O cómprense algo que realmente vayan a usar en vez de gastar ese dinero en mí, en dulces para mí. Y bueno chicos, quiero decirles que presten atención a su alimentación. Si son niños o adolescentes o están alrededor de los 20 años, es muy importante que coman bien chicos porque de eso depende su desarrollo mental y físico. Yo en mi adolescencia comí muy mal y muy poco. Y creo que eso fue un factor determinante para que no creciera ni un puto centímetro más. Yo con 26 años mido lo mismo que a los 12 años, así que si no quieren ser enanos como yo, por favor coman bien. Tener una buena alimentación va a hacer que ustedes sean personas mucho más plenas, más felices, más activos, más creativos. Su piel, su cabello, sus uñas, sus dientes van a estar más bellos. Su cuerpo va a estar rebosante de energía si comen bien y toman agüita todos los días. Sé que con esto les dejé muchas dudas sobre alimentación, así que no duden en ir al médico. Recuerden que yo solamente soy una pelotuda que acaba de dibujar lo que están viendo en pantalla. Yo trato de comer bien, ser activa físicamente, pero sé que cada cuerpo es un universo y no creo ser el mejor ejemplo del mundo. Así que no duden en ir al médico que es muy 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 importante. Y bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo por ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Bye bye, cuídense en serio. Adiós. Adiós.